... Seguimos, amigos, en este último tramo de nuestro encuentro esta tarde y aquí en casa con el maestro Héctor Florid, consejero de Educación Inicial y Primaria. Ya hablábamos de distintos temas que tienen que ver con la realidad de nuestro país y hacíamos mención, educativa digo, hacíamos mención a la conferencia de prensa a la que convocó Primaria en el día de ayer en el marco de la presentación de la evaluación del programa de alimentación escolar y del monitoreo del estado nutricional de los niños de las escuelas públicas y privadas en Uruguay. Es el PAE. El PAE, el programa de alimentación escolar, que es el que gestiona más de 2.000 comedores en todo el país, donde comen 279.000 niños, el 80% de la matrícula de primaria almuerza o toma la copa de leche en las escuelas, que tiene una gestión cotidiana de esos casi 100 millones de dólares que es lo que se vierte a los comedores. El costo diario son 300.000 dólares mantener todo el servicio de alimentación y hay una cantidad de costos que están encubiertos, que es obviamente el salario del director que administra el servicio de alimentación, los maestros, los auxiliares. Es decir, es una red... La tarea que excede en su... Sí, sí, lo específico. Es específico, claro. Es una red de solidaridad muy impactante. Yo no conozco ningún otro país de América Latina que tenga un impuesto destinado exclusivamente a la alimentación de los niños. Este año, además, se traslada la recaudación a la DGI y va a ser vertida íntegramente a este destino, al destino de educación primaria. Bueno, esta responsabilidad también conlleva la necesidad de tener instrumentos adecuados de monitoreo y de saber el impacto, ¿verdad? Hace 50 años atrás, los comedores escolares estaban muy vinculados a la necesidad, a sectores de población en indigencia, en pobreza extrema. Hoy claramente varió. Hoy la propuesta educativa de primaria con escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, jardines de jornada completa, campamentos escolares, colonias de vacaciones, son todas experiencias de un horario extenso que presupone que los chiquilines almuerzan. Y eso quiere decir que almuerzan niños que vienen de hogares de sectores medios, a veces medio altos, con pautas de alimentación distintas, propias. Y entonces el cometido del PAE empieza a ser un cometido bien complejo, ¿verdad? No es atender la emergencia, sino junto a eso, atender con calidad demandas nutricionales y hábitos de alimentación. Bueno, sabemos por toda la campaña que se hace de salud pública, cómo una merienda saludable va construyendo hábitos distintos y alternativos al tema de los chicitos y de la comida chatarra. Entonces yo diría, dar integralidad a los servicios de primaria, posibilitar la extensión horaria, atender aún hoy sectores con necesidades alimenticias importantes, generar nuevas pautas culturales, hacen al cometido del programa de alimentación escolar. Y hoy, junto con el Instituto de Economía, junto con el Salud Pública, junto con el INDA, junto con otras instituciones, se programó, fue el anuncio de ayer, un monitoreo trienal de la situación nutricional de los niños y qué impacto tiene este programa de alimentación en los niños que van a ser seguidos cada tres años. 1.500 niños que son evaluados en el 2018 en el nivel de inicial, dentro de tres años lo van a ser en segundo, dentro de tres años lo van a ser en quinto. Los que están ahora en segundo, en tres años lo van a ser en quinto. Y entonces vamos a tener un panel de seguimiento trienal que nos permita tener una idea de todo este esfuerzo que hace la sociedad uruguaya y donde la inversión en educación tiene que ser una inversión regulada y controlada para que tenga la mayor eficacia. Sobre todo un niño, una niña que va a una escuela de tiempo completo, ¿qué comidas hace en la escuela? Desayuno, almuerzo y merienda. Si es de tiempo extendido, desayuno o merienda y almuerzo siempre. Si es de educación especial, la misma modalidad, el almuerzo y desayuno o merienda. Si es de colonia escolar, campamento educativo, son las cuatro ingestas. ¿Cuántos alumnos hay en tiempo completo? Estamos en el orden de los 70 y cerca de 80.000 en las tres modalidades. Tiempo completo, tiempo extendido y los jardines. Incorporan de alimentación y los nutrientes se los brinda primaria. Sí, con la situación particular, que eso atiende 185 días lectivos y hay 180 días que no. De todas formas, se construye una pauta alimenticia distinta y muy ajustada a este equipo, que es un equipo además muy calificado, que tiene primaria, de nutricionistas, ecónomos para los comedores, la dirección del PAE, un ingeniero químico que trae muestras sobre la calidad de los alimentos. Bueno, es todo un engranaje. A mí me gusta destacar siempre que es el comedor más grande que tiene el Uruguay. Es un comedor enorme. Es un comedor que si nos pusiéramos en una gran mesa a lo largo del país, empezaría en Montevideo y terminaría más adelante de Minas. Tendríamos un gran banquete con una mesa de 150 kilómetros, con un niño enfrente al otro, y a un metro uno del otro. Ese es el comedor que... Es bravo para pasar la panera, ¿no? Para pasar la panera... Florit, estamos cortos de tiempo, nos está quedando un par de minutos nada más. El semanario Búsqueda consigna una suerte de situación problemática en torno a la escuela de Jauregui Berri, esa escuela que, por cierto, hemos visitado tantas veces, que es esa escuela autosustentable, a raíz de la voluntad de la gente de la empresa privada que lleva adelante parte de la tarea de la construcción y la motivación de cobrar para ingresar a la escuela, ¿cuándo? ¿Los fines de semana? Sí, a ver, este es un tema que hemos venido discutiendo con la gente de TAGMA. Nosotros tenemos como principio la gratuidad de los servicios escolares, ¿verdad? Y si la escuela pública es capaz de brindar desde la alimentación hasta la educación en forma gratuita, no puede ser que alguien por entrar a una escuela tenga que pagar. Por otro lado, la empresa TAGMA entiende que hay una inversión, un know-how que se fue construyendo, que ellos quisieran preservarlo y en ese sentido algunas restricciones o algunas necesidades económicas que tienen, pero sin duda la solución no puede ser que una escuela pública se asocie con pagar entrada. No puede ser que un ícono de un diseño constructivo y de políticas que atienden lo sustentable y lo ambiental esté referida a costos para construir esos aprendizajes. Entonces, bueno, estamos tratando de conversar este asunto, buscándole alternativas. El esponsoreo puede ser una, la cooperación de la Comuna Canaria puede ser otra. Bueno, estamos conversando, pero los principios están para cuidarlos. Y la gratuidad es un principio histórico. Muchas gracias a Héctor Florín por su presencia. Y llegó el viernes, el día en que los maestros te leen, leen en clase, leemos un cuento y todos tenemos saborcito fin de semana. Miramos al reloj. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Nos vamos y volvemos a ver. Gracias, Florín. Tiempo de despedirnos. Hasta el lunes y que tengan ustedes un muy buen fin de semana.